Vamos, vamos bien, estamos en tiempo y forma, precisamente estoy llegando aquí al edificio de Ciudad Juárez a verificar los avances que se menciona que ya están en un 80% porque pues ya iniciamos en octubre en Chihuahua de igual manera se están haciendo ya algunas adecuaciones por ahí por un lado del auditorio si va en el primer piso estamos ya habilitando algunas oficinas para trasladarlos para allá para tener ya las salas de juicios orales listas, entonces realmente pues vamos caminando bien la convocatoria pues va en sus tiempos y pues esperamos cumplir con todo lo que se ha programado para iniciar en octubre